Vamos con el resumen del partido entre Mónaco y Paris Saint-Germain, ganó Mónaco 3-0 con 2 goles de 26 y 1 gol de Moulin. Mónaco 3-0 con 2 goles de Mónaco y Paris Saint-Germain. Mónaco 3-0 con 2 goles de Mónaco y Paris Saint-Germain. Mónaco 3-0 con 2 goles de Mónaco y Paris Saint-Germain. Mónaco 3-0 con 2 goles de Mónaco y Paris Saint-Germain.